Día 3 de estos 90 días son ahora las 5 y 31, ahí estamos, estoy aquí con mi cafetito con avena, otra vez de nuevo, y listos para ir directos al gimnasio a hacer rutina de tracciones, ¿vale? Recuerda que tienes lo que hago en la rutina también en la descripción del vídeo para que tú también puedas hacerlo, ¿vale? Ayer, hablo bajito también porque están durmiendo. Ayer, ayer hice las dos tazas de caldo a lo largo de la tarde, mi última comida fue a mediodía, ¿vale? Y la verdad que fue una pasada, es una pasada cuando hago el caldo el sueño nocturno es reparador a más no poderes, o sea, un brutal lo que descanso y obviamente pues estando en ayuno limpio, ¿vale? Así que vamos a hacer café y sobre las 6 menos 10 nos vamos al gimnasio a darle duro. ¡Vamos! Bueno, ya quedados al gimnasio, ahí estamos, 5.53 y ahí esperando a que abran. ¡Vamos! Fíjate, ahí son 6 y 16, el segundo ejercicio aquí de esta rutina de empujes y bíceps, ¿ok? Estamos trabajando bíceps aquí, a fondo. Yo calculo que voy a hacer más o menos, ya he hecho esta máquina, esta de aquí, esta, ahí está. Empujes no tracciones, he hecho esta máquina de tracciones y yo calculo que voy a hacer esta y voy a hacer otra de bíceps y un par más de espalda, ¿ok? Así que nada, seguimos. Vámonos, 6 y 17. ¡Los vemos! ¡Vital! Después del gimnasio, en serio, la valleta de manos, importantísima. Y fíjate mi reloj, fíjate lo que hace el reloj, ¿eh? Aquí coja un poco. Fíjate que tiene, fíjate, tiene un contador, ¿vale? Contador de tiempo para limpiarse las manos. Ahí, 12, 11, 9, 8. Estos, lavarse las manos bien, ¿vale? Ahí está. Ahí. Hecho. Ahí estamos. ¿Ven? Este es un pequeño superhábito, ¿eh? Con el que te ahorras muchas cosas. Virus, bacterias, de todo. De todo. Seguimos. Estamos. Momento lectura. Desarrollo personal interno. Recuerda que leer ayuda a reflexionar, ayuda a sacar de dentro lo que ya está en ti, ¿ok? Y en este caso, este libro. Sin límites. Brutal. Por aquí. Café solo, café negro, con aceite de coco y mantequilla de pasto, ¿vale? Aquí sí que añado esas dos grasas. Me encantan. Y segundo vaso de agua viniendo del gimnasio, ¿vale? Son ahora las siete. Va a ser las siete de la mañana. Siete y media voy a por un entreno personal. Presencial. Una de las dos personas que tengo aún en presencial. Y seguimos a por ello. Avanzando al día. ¿Vale? Vamos. Bueno, aquí leyendo y no he podido evitar, no he podido evitar dejarte este mensaje tan interesante, tan importante. Una frase muy, muy buena. Una reflexión. Quienes somos determina cómo vemos a los demás. Tendemos a ver las cosas como siempre las hemos visto. Y si queremos incrementar nuestra capacidad, debemos ver en una manera distinta. Por lo tanto, si queremos ver en una manera distinta, tenemos que ser una persona distinta, tener una identidad diferente. Necesitamos estar dispuestos a vernos a nosotros mismos y nuestro mundo en nuevas formas. Necesitamos prestar atención y buscar lo que necesitamos saber. Quienes somos determina cómo vemos a los demás. Y te dejo otra frase que me encanta, que dice, lo que dice Laura de Marta, dice más de Laura que de Marta. Qué sencilla frase. Lo que digo de los demás, simplemente una proyección de lo que soy yo. Seguimos. Dirección al entrenamiento. Fíjate en una de las cosas que yo hago, súper interesantes, que es ir haciendo un dos por uno. Si voy caminando, por ejemplo, me pongo audios con audiolibros o puedes ponerte vídeos como los que te dejo en el link de la descripción de este capítulo de hoy, de este día 3. ¿Ok? Es una forma de alimentar la mente, de reprogramar tu mente, mientras estás haciendo otra cosa, que en este caso es caminar. Puedes hacerlo si estás cocinando, si estás preparándote el café, si estás haciendo tareas en casa, te pones audio y haces dos por uno. ¿Vale? Optimizas tu tiempo, eres eficiente y estás desarrollando tu mente. ¿Ok? Así que vamos. Seguimos por el día 3. Let's go. Hey, 90 días. 90 días reales. Viviendo conmigo. Empapándote de mí. Y viendo que tienes resultados. Y viendo que obviamente que tengo yo resultados. Ahora estoy aquí llevando a mi hijo a la guardería. 100% real, 100% transparente, 100% honesto contigo. ¿Ok? Mi día a día. Para que veas que yo también pues tengo tareas familiares, tengo temas personales. Me pasan cosas, pero eso no significa que me deje de lado a mí. Porque cuanto mejor estoy yo, mejor sirvo a mi familia, a mi trabajo, a mi gente. ¿No? En este caso tú, que también eres familia. Así que vamos adelante. Vamos adelante. Bueno, ahora van a ser las 9 de la mañana. La última comida que hice ayer fue sobre las 2. Las 2 de mediodía. Durante la tarde hice las 2 tazas de caldo, ya lo viste. Y van a hacer unas 17 horas de ayuno, ¿vale? La verdad que sienta espectacular. Sienta brutalmente bien. Lo notas mucho a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque todo lo que es el sistema intestinal se desinflama. O sea, lo regulas brutalmente con el ayuno, ¿vale? Cero hambre, cero ansiedad, brutal energía, brutal vitalidad. Así que nada. Seguimos por el día. Ahora toca trabajo. Tengo, bueno, ediciones, producciones, más que nada de contenido, de vídeos, etcétera, etcétera. Luego la tarde, pues, reuniones. Y nada, seguimos adelante en este proceso. 17 horas de ayuno de momento, ¿vale? Y lo siguiente que vas a ver va a ser la primera comida sólida del día, ¿vale? Importante, que me olvidaba. He roto el ayuno, sí, he roto el ayuno con la avena que me he tomado por la mañana, ¿vale? Porque es importante que lo sepas. Pero una cosa es romper el ayuno con líquidos y la otra es con sólidos, ¿vale? Y la desinflamación la sigues teniendo igual cuando solamente ingieres líquidos, aunque aportes un poco de carbohidratos, ¿vale? Todo esto lo irás aprendiendo y la verdad que es brutal. Nos vemos en la primera comida de este día 3 de 90. ¡Go! Bueno, estamos por aquí. Hoy, hoy, no voy a comer a mediodía, ¿vale? Tengo una reunión sobre las 3 y cuarto de la tarde. Tengo el Peike aquí durmiendo, que lo he ido a buscar a la guardería. Entonces, tengo una reunión a las 3 y cuarto de la tarde. Y ahora estoy haciendo una cosa súper interesante que te comparto y súper emocionante, ¿no? Que es el registro, ¿vale? Aquí. El registro, digamos, creativo o el registro de protección, entre comillas, de mi primer libro. El recetario antiinflamatorio de David Cusso. Es una herramienta brutal, brutal, con recetas extraídas de lo que he colgado en TikTok a lo largo de este último año. Bueno, primer y último año, ¿no? Porque hace menos de un año que abrí TikTok, me parece. Y es una herramienta que va a ser brutal para todas las personas que quieran mejorar su salud intestinal, que quieran disfrutar de la comida, que quieran adelgazar, que quieran sentirse súper, ¿vale? Así que, si te gustaría tenerlo también, te voy a dejar los enlaces por aquí para que puedas obtenerlo, ¿vale? Y va a ser una herramienta que me hace mucha ilusión que puedas tener a tu disposición y puedas aplicar para vivir más y vivir mejor, ¿vale? Estoy haciendo el registro ahora, me hace muchísima ilusión, queda constancia aquí. Y nada, seguimos por este día 3, ¿vale? Vas a ver el siguiente vídeo probablemente lo que vaya a comer, a cenar, entre comillas. Mi última comida del día. Te lo enseño en el siguiente vídeo. Vamos. Primera comida sólida de este día 3 de 90 días. Hombre, mucho mejor así, ¿no? Es que antes estaba haciendo el panoli, porque tengo una cámara de grabar bien, ¿eh? Y estaba grabando con el móvil, ¿te parece? Ahora sí, perfecto. Tercera comida, ¡ay! Tercer día, primera comida. Eso es, fíjate qué platazo. Ahí estamos, un platazo espectacular. Te explico. Aguacate con aceite y sal, simple y llanamente. Tres huevos revueltos con queso de vaca, ¿ok? Y pimentón dulce. Y por aquí, un yogur con nueces. Ahí está. Un yogur con nueces. No se ve muy bien. Ahora, un yogur con nueces. Manzana al horno, una manzana al horno con piel. Efecto prebiótico brutal para tu tubo digestivo. Y luego canela por encima y un poco de, también, almendra molida, ¿vale? Un platazo espectacular, o sea, un platazo tremendo para llenarte a full, ¿vale? Tema de los huevos. No te preocupe el tema de los huevos, ¿vale? Ya has visto que comí huevos ayer, comí huevos anteayer, día 1, día 2, día 3 comiendo huevos. Y probablemente coma prácticamente todos los días de los 90 días huevos, ¿vale? Una fuente brutal de proteína, de grasas saludables, una fuente completa de vitaminas, ¿vale? O sea, es muy brutal el huevo, ¿ok? Vigila a quien escuchas, porque según a quien escuches vas a tener los resultados que no quieres, ¿ok? Seguimos adelante, vamos. Ey, preparando la segunda comida de hoy día 3, de estos 3 días de 90, ¿vale? Si escuchas sonidos, porque estoy de mi hijo, lo quiero hacer lo máximo real posible, ¿vale? Entonces, a veces hay logística que no permite grabar solo, ¿vale? Y pues tienes que hacer dos cosas, de padre y de enseñanza, ¿vale? Pero fíjate, yo voy a cocinar 3 tipos de proteína, ¿vale? Pavo, pollo, alitas y cabeza de lomo, ¿vale? Brutal, me encanta esta combinación. Juntamente con brócoli y patata, lo vas a ver ahora a continuación. Y aquí tengo mantequilla de pasto, ¿vale? No es guí, si tienes guí, utiliza mantequilla guí para cocinar. Lo que vamos a hacer primero va a ser deshacerla al horno. Ay, al horno, al microondas, perdón, ¿vale? Así que vamos a deshacerla y te enseño cómo voy a cocinar estas carnes. Vale, entonces, una vez la mantequilla está deshecha, entonces ahora le he puesto romero desecado y también le he puesto albahaca desecada, ¿vale? Puedes ponerle cualquier otra hierba aromática que te guste, ¿vale? Entonces aquí tengo, ahí está, lo que es las carnes, ¿vale? Voy a darle la vuelta, que igual se ve mejor dandole la vuelta a la cámara, ¿vale? Vale, carnes por aquí, ¿vale? Tengo alitas de pollo brutales, pavo, pechuga, ¿vale? Mi hijo se ríe. Y tengo por aquí cabeza de lomo adobada, ¿vale? Entonces he puesto pimienta y sal en el pollo y en el pavo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser simplemente echar por encima un poquito de la mantequilla, ¿vale? Ahí está, ¿ok? Que empape bien, ¿vale? Estamos comiendo grasa sana, saludable, ¿ok? En el cerdo no le he hecho porque ya está adobado, ¿vale? Si queda un poquito pues no pasa nada, ¿vale? Ahora horno a 200 grados y más o menos unos 20-25 minutos, 30, depende del horno, ¿vale? Así que a darle caña. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? O sea, un platazo increíble, un espectáculo, ¿eh? Obviamente esto es una ración espectacular, ¿vale? No creo que me lo vaya a comer todo, ¿ok? Hay dos alitas de pollo, dos pechugas, dos, bueno, dos, sí, dos lómitos de pechuga y tres de cerdo adobado, ¿vale? Con brócoli y patata, o sea, brutal. Es imposible que te quedes con hambre con esto, ¿vale? A base de alimentos brutales, el aceite que ha sobrado, aceite no, la mantequilla, se la he tirado por encima y esto es espectacular, ¿vale? Última comida del día 3 y igual te hago otro vídeo de despido, ¿no? Hasta mañana día 4, ¿ok? Así que seguimos, vamos a por ello. Qué hambre, madre mía, son las 5 y media de la tarde ya hago mi última comida del día. Por cierto, has visto que cada día es diferente. Eso es lo que te da la flexibilidad, ¿ok? Libertad. Chao. Bueno, 7 de la tarde y ya doy por finiquitado, no el día, pero sí la grabación, ¿vale? He hecho mi última comida que has visto anteriormente. Igual me tomo un par de vasos de agua con gas, ¿vale? Y ya hacer pues tareas de familia, ¿no? Y más o menos sobre las 9, 9 y media a descanso y seguimos con el día 4. ¡Vamos!